En la especialidad de matemáticas te podrás sumergir en un mundo donde los números crean vida y las formas estimulan la creatividad. El programa formativo de la especialidad de matemáticas de nuestro máster no sólo te va a proporcionar las bases teóricas sino que profundizarás en la didáctica de las matemáticas. Desde los números hasta el álgebra, la geometría, las funciones y el análisis matemático. Abordarás cada uno de estos conceptos desde una perspectiva pedagógica. Exploraremos los obstáculos que enfrentan los estudiantes al construir su conocimiento matemático. Adquirirás las habilidades necesarias para planificar currículos sólidos y evaluar el progreso de los estudiantes. Desde la selección y secuenciación de los contenidos hasta la atención a la diversidad. Sin olvidarnos de integrar en tu formación didáctica y de programación y evaluación el papel fundamental de la innovación y las nuevas tecnologías en el aula. Desde el uso de herramientas digitales hasta la implementación de la inteligencia artificial. Explorarás cómo la tecnología puede potenciar el aprendizaje y abrir nuevas fronteras en la enseñanza de las matemáticas. Pero el aprendizaje no se limita al aula. Queremos complementar nuestras asignaturas con notativas que te invitan a explorar cómo las matemáticas impactan en la sociedad. Únete a nuestra especialidad de matemáticas y ser parte de una comunidad dedicada a transformar vidas a través de las llaves del poder de las matemáticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!